Aquí estoy otra vez esperándote a ti Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ay que tonta he sido creyendo que ya Tú serías diferente, te empolidara yo Pero con tus amigos prefieres amar Como pude creer tus promesas Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuantas veces he oído estas palabras Y apareces en un disco rayado Que hago, que hago Aquí estoy otra vez esperándote a ti Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuantas veces he oído estas palabras Cuantas veces oí mil palabras de ti Y apareces en un disco rayado Que hago, que hago Que hago Ay cuantas veces he oído estas palabras Cuantas veces oí mil palabras de ti Y apareces en un disco rayado Música Música ¡Gracias!